Bueno, y aquí tendríais, por ejemplo, el resumen de estas competencias, las tenéis aquí con las iniciales y aquí las tenéis con la descripción de cuáles incluiría de primero a tercero y con qué peso las distribuiría a lo largo de este curso. Como veis, hay claramente dos competencias, que es la competencia digital y la competencia matemática, que en teoría sumarían un cero patatero en ese tanto por cien que yo distribuiría en el tiempo. Estás hablando del apartado de competencias, ¿no? Dentro de ese apartado de competencias, ¿por qué es una más importante que otra? Yo no afinaría tanto, porque si afinais tanto, ¿sabéis qué puede suceder? Que luego te vaya a exigir, el que te vaya a evaluar, bueno, si tú vas a evaluar, vas a presentar una competencia, por ejemplo, la interacción con el mundo físico en un 26,59%, ¿esto cómo lo evalúas? Es decir, ¿cómo vas a repartir ese 26,5% en los distintos criterios de evaluación que tú vas a llevar a cabo? Yo las colocaría en ese peso, si queréis, yo me mojaría, pero sin poner números. Si os dais cuenta, aquí hay cuatro que tienen mucho peso, ¿no? Que son las cuatro primeras. Podéis enunciar, ¿eh? Para nosotros, o para mi programación, estas competencias, estas seis competencias son las que se van a tratar, sobre todo, sobre todo van a tener más peso esta, esta, esta y esta. Y no estáis diciendo si tiene un 4, un 3, un 2, un 10%. Entonces, ahí tenéis luego una posible estrategia para poder solventar si alguien quiere pillaros por ahí. Entonces, yo no cerraría tanto, ¿eh? Yo no cerraría tanto en ese tanto por ciento. Sí que es verdad que yo lo que haría es referenciar a este documento, ¿eh? Si decís, me voy a apoyar en estas seis competencias, atendiendo a las indicaciones del Ministerio en el año 2013, donde en el documento X, tal, 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 vienen reflejadas con este orden, ¿vale? Y esto, esto apoya la evidencia del por qué utilizáis las mismas. Y mirad. Vamos a pasar a este, que es el de cuarto de secundaria, que si os dais cuenta, pues siguen permaneciendo las mismas seis que hemos visto anteriormente, pero con una proporción de peso relativamente distinta. Acordaros que todas aquellas competencias que tengan que ver más con autonomía, en cuarto van a tener más peso que de primero a tercero. Esta es un poco la condición en la que tendríais que quedaros del por qué. Esto os va a permitir poder justificar también. ¿Por qué? Toma decisión autónoma por parte del estudiante, porque en cuarto termina la educación obligatoria y nos vemos obligados en confirmar esta competencia para que pueda tomar decisiones de práctica física en el tiempo de ocio, de la mejor forma posible. Sí, esto lo voy a colgar en, pues lo daré a, o creamos una carpeta en materiales, en documentos compartidos y cuelgo las presentaciones ahí y así no se lo voy a Natalia para que lo cuelgue y lo tengáis de acceso directo, ¿vale? Bueno, pues, manos a la obra, ¿vale? Mientras os voy a colgar yo el documento oficial este donde tenéis la referencia para poneros con él, ¿vale? Ya tenemos los objetivos. Ahora, lo que hay que hacer en las competencias es describir la competencia y relacionarla cada una de ellas con vuestra programación. Yo la describiría como aparece en el documento, ¿vale? Es decir, como aparece en el documento. Y luego, vamos a ver, como aparece en el documento de la ley, incluso. Si queréis, antes, una sugerencia es que antes de escribir las seis competencias que vais a poner, hagáis un primer párrafo introductorio explicando esto, ¿eh? Que hemos tratado aquí, de que algunas pueden ser más importantes que otras, que no tratáis todas porque hay un documento oficial en el que sustentáis que os dice qué, o podéis contar el que las características y trayectorias del centro que ya conocéis ha permitido ver que, imaginaros que habéis cogido tercero de la ESO, ¿no? Bueno, si habéis cogido tercero de la ESO y ya conocéis lo que han hecho en primero y segundo, pues podéis ver en el centro un poco la trayectoria que han tenido en esas competencias y, por lo tanto, podéis decir que viendo la trayectoria del centro vais a darle continuidad a la búsqueda de estas competencias que quieren conseguirse al final de etapa, ¿eh? Entonces, hay un primer párrafo que, mirad, también podéis, si tenéis dificultades de ser creativos a la hora de escribir, que esto es normal, ¿eh? Esto es muy difícil uno ponerse a escribir y que las cosas salgan así directamente. Entonces, mi sugerencia, que es la que yo hago siempre, cuando tengo dificultades me pongo a leer y cuando encuentro algo que me gusta, pues intento expresarlo con mis palabras. Si os vais al documento del currículum, bien al de la ley o bien al mío en el capítulo del currículum, yo previamente también he hecho una pequeña justificación de las competencias y que tiene que ver con lo que dice ese documento del currículum, resume un poco el porqué de las competencias y el peso que se le da. Entonces, ahí podéis personalizar. Antes de decir, ¿las competencias que voy a abordar son? Bueno, pues en vez de dar ese paso, yo establecería un pequeño párrafo introductorio que tuviera que ver con este pequeño razonamiento. Yo estoy con la cabeza ardiendo, Laura. ¿Tenéis calor ahora o no? Es que se ve que está concentrado aquí. Estoy yo... Dime. ¿Es particular? Sí. He movido la carpeta aquí. Ya la tienes, está muy bien. ¿Pero por qué tiene tanta... Sí, porque están los directores del Mastering Natal están. Javier es director. Ella es la vice-rectora. Entonces, luego tenemos... Nada, ellas no te van a hacer nada. Lo que pasa es que tienen el acceso para poder ver lo que tú... Pero ellos no van a ver nada, simplemente porque por defecto ellos están ahí siempre. Porque eso tendrás que darle, seleccionar la corrección del equipo de idioma a la hora de correc... Que no lo sé cómo hacerlo, ¿sabes? No sé cómo, no es como... En el diccionario que está utilizando, a lo mejor no... No sé, esas palabras no están incorporadas. Eso es que están viéndolo... Bueno, a ver... De alguna forma tú lo has... De alguna forma tú lo has... Esto se llaman lo que son los hiperenlaces. Entonces, tú esto... Esto te lo has llevado directamente... No sé qué he hecho. Vamos a ver. Y esto lo eliminó... Tú eliminas y luego hiperenlazas. Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, es como hiperenlazas, ¿no? Sí, pero... A ver... Es que yo antes aquí hay una cosa. Mira, como tú seleccionas el tipo de texto, ¿vale? Lo voy a tener aquí. Normal, entonces... Según eso ya está aquí a el... Claro, pero eso tienes que programarlo tú previamente. No te preocupes por el hiperenlazado. Tú déjalo. Y luego al final, ya si quieres hiperenlazarlo... Eso está hiperenlazado porque está diseñado, pero no tiene por qué estar hiperenlazado. Pero eso hoy no se va. No se va, o no se va por algo. No se va, o no se va por algo ahí. Te has hecho aquí. Te voy a actualizar índice. Sí, mira qué me pasa ahí. No, se te va, se te va. Pero no sé qué has hecho. ¿Cómo has hecho el documento? ¿Lo has llevado y lo has abierto simplemente? Pues yo lo que haría es... No lo ves, este es el enlace. Yo lo que haría es quitar el enlace. ¿Sabes? Y yo lo pinto así. Y no lo ves como te está diciendo. Vale. Ya lo haré, ¿no? Yo no entraría ahora, porque tendríamos que entrar en detalle a ver qué ha pasado. Pero esto no va a ser un problema. Es decir, que luego, esto es de fácil solución. Lo importante es lo que haya después. Sí. Vale. Yo quería comentarte. Es que yo he hecho dos hojas de paradigma. Bueno, no hay ningún problema. Tú luego tendrás que ver que no ocupe más de 60 páginas. Vale. Bueno, esto al final no sé si al final lo vas a poder tener, pero bueno, yo te lo... Tú mándame un correo y te digo. Vale. Entonces, aquí en el... A ver. Vale. Mándame un correo y yo te lo digo. Yo tengo esto, a ver, en el... Ahí tienes una referencia actual que he visto en el 2014. En la que tú te vas a... A ver, espérate. ¿Dónde está? Yo tenía el... Aquí, espera. Esto se me ha salido. Esto. Esto se me ha descargado. A lo mejor esto es de aquí, pero es claro. Esta es una nota de prensa. Esa nota de prensa se fundamenta en la verdadera encuesta nacional de salud. Es decir, que está bien. Pero tú tendrías que acceder a... Este es el resumen de la encuesta nacional de salud. Y lo que hacen es, a través de pequeñitas notas de prensa, que será una hoja o dos, resumirte el... Entonces tendrías que... Y no hay problema. Está bien referenciado eso. Es decir, que en teoría tú lo tienes ahí visto en 2014, ¿vale? Pero esto... Eso sería eso. 2014. Entonces, al final habría que poner la referencia completa. Le he puesto... Pero es que no se referencia a lo que yo he puesto de eso. ¿Ya lo sabes? O sea, lo que está bien. Tú suponlo así, ya veremos. Yo te diré ya cómo... Porque lo trataremos un día cómo referenciarlo. Sí, como eso que tenía, pero no te ha visto a la rarísima. No sé cómo lo he puesto así, pero no... Si tú pones en internet y entras a Encuesta Nacional de Salud 2011-2012, encontrarás esa información. Pero es que posiblemente hayan datos más recientes, ¿eh? Vale. Entonces yo lo tengo que hacer. Bueno, yo te lo mando y luego ya lo voy a... Sí, de otra manera esta referencia es buena, ¿eh? Es decir, que no es mala. No vale. Se puede referenciar mejor, pero no está mal. Ya, vale, vale. Poco hace mucho tiempo. ¿Más dudas? Ya está. ¿Ya está? Sí, sí, no hay verdad. Respecto a la sesión anterior, María, tengo que grabarla, ¿eh? No me ha dado tiempo esta semana que he estado de viaje y si esta semana saco un hueco, la grabo. Y yo la subiré, ¿eh? Y si tuviera el tiempo, no preocuparos que lo haría y os comunicaría que ya está subida, ¿vale? Bueno, voy a grabar esto. Si vais teniendo dudas, me decís, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y eso no ha dado tiempo, no. Mira, eso va a haber una tabla que vamos a ver la semana que viene donde vas a tener que presentar la relación entre los objetivos, los contenidos y las competencias. Y entonces, claro, no quiero abordarlo hasta que no veamos los contenidos y las manajerías. Ah, vale, vale. ¿Vale? ¿Sí? Pero por ejemplo, que en la plantilla que acaba de subir, le pone competencias y no pone su apartado, y luego dentro nosotros podemos crear, imagínate, si el centro de competencias es el 3, yo puedo crear un 3.1 y que sea el 4, que se relacione todo y hablar sobre esto. Eso es lo que os voy a contar. Vale, vale. ¿Vale? Venga. ¿Es tu lugar de que se hable de la competencia que hace la relación entre los objetivos y las manajerías? Con tus palabras. ¿Alguien dice con mis palabras o con la definición de las manajerías? Y luego ya explicamos la relación entre los objetivos y las manajerías. Bueno, a ver, tú puedes, primero. Estabas hablando de las competencias, ¿no? Es decir, yo primero, primero, bueno, copia, si quieres poner las competencias que vas a abordar son las siguientes. Pam, 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 y las pones tal cual, le aparecen definidas ahí si quieres, ¿no? Exacto. Sí, pero lo ideal es que esas competencias, cuando termines de describirlas, luego las relaciones con las... Es que a la mejor puedes matar dos pájaros en un tiro y hacerlo a la vez. Es decir, no hace falta, y a la hora de describir la misma competencia, pues puedes estar asociándolo también a lo que tú quieres percibir con tu programación. Ya depende un poco del estilo personal. Tú tienes que relacionar esta competencia con tu programación. Yo tengo un problema, y es que yo doy soporte a autonomía, pero quiero que termines decidiendo tú. Entonces no quiero decirte lo que tienes que hacer, sino que... Te doy las posibilidades, una, descríbela y luego la asocias, o descríbela y ves asociándola a la vez, a ver si tu estilo es el que va a diferenciarla de la mía. Dime, Sebastián, ¿me has dicho algo? Dice que se me ha desconectado y no he desconectado. No he podido escuchar si he respondido a mi pregunta. Ah, ¿de dónde se han sacado estos datos? Voy a subir ahora mismo ese documento oficial a la carpeta EF colaborativo donde voy a poner material y ahí os lo voy a colocar para que podáis apoyaros en él. ¿Vale? Y como han evaluado el peso que tiene cada competencia en cada materia, pues te animo a que te leas el documento, ¿vale? Y si luego hay alguna duda me lo dices, yo te lo aclaro. Gracias. 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 os he creado una carpeta dentro de EF colaborativo que se denomina presentaciones y ahí iré subiendo lo que voy utilizando de presentaciones y os he creado también otra carpeta que se llama material de apoyo y ahí os voy a ir subiendo algunos libros, algunos artículos como por ejemplo hoy, este del ministerio que os he dicho donde me apoyo para explicaros lo del peso de las competencias intentar lo dicho anteriormente utilizarlo y descargarlo sin llevarlo porque si no nos quedamos sin él si ya tenéis la presentación de hoy, la tenéis subida gracias Gracias. Sí, voy. Estoy subiéndolo. Estoy subiéndolo. ¿Por qué no hemos abordado alguna competencia? Referenciaremos el documento del ministerio. Yo diría que está muy bien, pero yo diría que es más directo. Para esta elección nos hemos apoyado en el documento del ministerio. Ya lo tengo que subir. Si vas directamente, no empiezas por detrás. Esta semana tenéis el examen online del siguiente tema, que es método, creo. Creo que el tema 3 es método, si no me equivoco. De todas maneras lo tenéis puesto también. Creo que Natalia ha puesto cada día el tema. Ya tenéis subido lo de las competencias y hay algunos documentos más. Mirad, dentro de material de apoyo he generado otro que se llama competencias. Luego, pues como habrán algunos otros de otras áreas, los tenéis. Entonces, en competencias tenéis el que os he dicho, que es reflexiones sobre las competencias básicas y su relación con el currículum. Y luego hay otro que se llama guía para la formación en centros sobre competencias básicas. Los dos tocan las competencias. Y los dos son documentos publicados por el ministerio, donde, como veis, este de aquí, reflexiones sobre las competencias básicas y su relación con el currículum, es el que hace referencia a lo que hemos utilizado nosotros para ejemplificar la distribución porcentual de las competencias. Acordaros, mi sugerencia es que en todo aquello que os apoyéis, lo referencéis en el texto y luego en bibliografía. Sí, Celia, a ver, el apartado de contextualización hay que hacerlo del centro que tú elijas. Entonces, puede ser en el que estés ahora u otro. Lo ideal es que ya que estás en uno, ahora, pues aprovechar ese mismo y poder aprovechar que estás allí para poder sacar el material del mismo, preguntando al profesorado, a la dirección del centro, que te puedan dejar la programación y ver un poco lo que la propia contextualización tiene que abordar. Entonces, esta sería mi mejor opción, la del centro donde estáis ahora. Gracias. 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 ¿Alguna duda más? Con esto cerramos hoy. Próximo día empezaremos con los contenidos y continuaremos con el tema de la programación.